No lo pudieron, no lo pudieron... No, porque después se tiró bajo agua y después quería cagar una piedra y no lo pudieron. Y después se chocaron las manos así porque pensaron que lo mataron. Y no lo mataron, dobló para allá y después lo pensaron que lo mataron y después salió del agua a ver cómo estaban los hijitos y estaban todos matados. Es mejor mirarlo desde lejos porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo es del flor en miniatura y no cubre interés, pongo un minoso. Es mejor mirarlo desde lejos porque... Porque es un garbanzo peligroso. Un garbanzo peligroso, sí. Un garbanzo peligroso, no. Un garbanzo peligroso. ¡Cuidado! A ver, vos contale cómo harías para ponerle la ropa. Primero que hay que elegir. Los zapatos. Bueno, ¿con cuál empieza el zapato? Con Z. Bueno. Y ahora, explicále a Natalia porque ella no se acuerda. Ahora, con las flechitas, vas corriendo. ¡No! ¡A ver, no le da los colores! ¿Vos ahora en Cielo le ponés a misolín? ¿Queda bien? Bueno, a mí... ¿O qué hay que poner? No, de gimnasia le voy a poner. De gimnasia le vas a poner igual, ¿no? Entonces... Acá. ¿Qué dice? ¡Más! Acá remera dice re, sí. Remera. Lo corremos. Ahí, lo subimos. Ahora el enter. De vuelta con el ratoncito. De vuelta, mano. Vamos a pantalón. ¿Pantalón con cuál empieza? Con pez. Amor. Ahí, abajo. Vamos. Vamos acá. Ahora lo llevamos. Ahí. Bajamos. Con la flechita. Pensar en un proyecto de informática para nivel inicial implica pensar especialmente en sus destinatarios. Es importante que los chicos encuentren entre los materiales de las clases de computación ideas, conceptos y procedimientos que les resulten familiares, aprensibles, propios, que sean un espejo. No es lo mismo ponerle la ropa a un muñequito que vestir a un nene igual a vos con el equipo de nuestra escuela. ¿Qué pasa con las hamburguesas? Las hamburguesas. ¿Sabés un orgullo que la torturita no camina? ¿No camina? No. Y porque hay que ponerle un juego para que camine, Filomena. Si no, no camina sola. No quiere llevarle ni una flor a la ceña. Pero qué mal alumno, ¿eh? Mira, ¿qué dice ahí? Silvana y Cecilia. Ahí saluda la flor. ¿Por qué le dibujaste la flor? La lleva en la mano. Cuando un docente de cualquier área prepara material pensando en sus alumnos, estos lo reconocen enseguida. Distinguen el soft comercial del hecho a medida. Tanto mejor si ese material refuerza los lazos afectivos del niño con su jardín, si lo coloca en el lugar de quien progresivamente toma el control de su propio aprendizaje, si lo deja equivocarse y lo ayuda a pensar. ¿Reconde? ¿Cómo se llama? ¿Reconde ese? Reconde pensar. Reconde pensar. De arte. De juego tranquilo. De juego tranquilo. ¿Viste que era re fácil? El cien pies ya está marchando. Movemos la cabeza hacia uno y otro lado. El cien pies juega con mis hombros. Uno sube y otro baja. Se parecen sube y baja. El cien pies ya llegó a mi panza da vueltita. Estoy convencida de que todos los docentes tenemos capacidades para hacer de las herramientas informáticas recursos didácticos para nuestros alumnos. Hacer que ellos sientan que ese espacio, el de la computadora, se integra naturalmente con las demás actividades. Porque si bien es positivo llevar las computadoras al jardín, no lo es menos llevar el jardín a las computadoras. Ver sus nombres, sus fotos o las de sus maestras en las pantallas genera un sentido creciente de pertenencia, de identidad. Ver que sus producciones salen de la sala de computación y sirven para más cosas, despierta una suerte de orgullo colectivo que hay que saber aprovechar. Vamos a hablar un poco de computación. Yo les voy a hacer unas preguntas. Ustedes ahora, hace un ratito, ¿qué estaban haciendo en la sala con la señora Adriana? Vamos a ir diciendo, claro, eligiendo un nombre para el aborto y vos nos dijiste que lo podríamos hacer en computación. ¿Y qué vamos a hacer en computación? El cartel. Yo le voy a preguntar, ahora yo le voy a preguntar una cosa a Uriel. El juego de las comidas. ¿Te acordás? ¿Cómo se juega? Que falta que encuentres la que empieza con la del hombre y después ahí jugabas. ¿Qué hay que poner primero para hacer una buena pizza? La salsa. La salsa. No. Primero, primero de todo. La masa. ¿Y después? El queso. Silvana. Ahora cocina, cocina Silvana. A ver, ¿cómo era? Primero. La masa. ¿Después? La salsa. ¿Después? El queso. ¿Y último? La aceituna. Bien. La salsa. La salsa. ¿Vale? La salsa. La salsa. ¿Cómo se juega? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Porque se dan permiso para equivocarse Porque no se cansan de averiguar y descubrir Porque dicen no me gusta cuando algo no les gusta sin disimular Porque mientras crecen y se divierten no dejan un instante de aprender Tenemos cientos de motivos más para tomarlos como ejemplo Para tratar de hacernos como niños Para reír y estornudar Un día nuevo como un pan Como una novia que se da Sin guardar nada para sí Quiero creer que puede haber Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día de gracia para mí Un día de gracia para mí